¡Salud! ¡Arriba las cómodas que están brindando! ¡Salud! ¡Vamos a mi chica! ¡Vamos con nosotras! Como no llorar, no he vivido, no he vivido Como ser feliz, si no es solo mi vida Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Dime dónde estás, que no me importa mi tiempo Vamos con nosotras, vamos con los reastos ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué gracias! 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 ¡Qué gracias!